Shalom, como pueden ver estoy un poco ocupado ahorita, pero estaba hablando con una hermana, mi hermana Emanuel, y no recuerdo exactamente como llegó el tema, pero el caso es que quería, hablaba de unas actividades para que los niños hicieran mientras se llevara a cabo un evento. Entonces, se ocurrió, sería una buena idea utilizar algunos de los trabajos que hemos hecho y dejarlos sin pintura, sin color, y de esta manera solamente proporcionar unas cajas de colores y así los niños pueden tomar o pueden gastar su tiempo coloreando algunas cosas que jamás hubiera. No se hubieran encontrado en ningún otro lado, así es de que le dimos unas copias y a la sorpresa, la hermana llegó con esto, un librito, y pues ya había estado establecido en nuestra mente que íbamos a hacer esto mismo con el libro que hemos presentado en tiempos anteriores llamado Pruébalo. Y pues solamente queríamos comunicar esto nomás, porque en el tiempo, no estamos seguros en cuánto tiempo vamos a tener preparado el libro en este mismo formato, o sea, claro, con toda letra y todo lo que va atrás, pero pues sin haberse coloreado así para que los niños, la juventud tenga algo pues diferente que hacer. Y para agregar a esto, vamos a hacer lo necesario para subir los trabajos al menos en formato PDF a rastafaregroundation.com Y pues de esta forma que sea obtenible por aquellos quienes desean bajar sus propias copias y pues hacer con ellas lo que pues algunos quieran hacer. Y pues tal vez hasta subamos una copia PDF de lo que es el libro. Pruébalo, su majestad imperial, el primero Jalis Lassi. Pues bueno, gracias, shalom.